Este jueves en Hijos de su Madre. Te voy a enseñar el secreto del fútbol para la gente que no sabe como tú. La que sabe, sabe. Tienes que aprender palabras como... ¡Póselo, cabrón! Y cuando no sabe, se inventa cualquier enfermedad. ¿Sabes que me voy a morir? Todo esto que te pasa es porque eres muy nerviosa. ¡Ya, nerviosa! Hijos de su Madre, capítulos de estreno, jueves 17, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!